Tiempo Mejores Una vez yo me encontré una mujer que tenía un sufrimiento sin fin En su rostro le noté mucho dolor y sus ojos me miraban Con temor fijamente la miré, le confesé en dones maldad nada más Vamos yo te brindaré todo el calor y ese amor que un día no te supieron dar Y amame, amame no mires atrás brindame, brindame una oportunidad Y no me digas que no, 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 y no me digas que no, por favor Que solo quiero brindarte el cariño que un día te faltó Yo sé que sientes temor, te entregue tu pasión Pero porque no lo intentas y te juro que no habrá dolor Amame, amame no mires atrás brindame, brindame una oportunidad Amame, amame no mires atrás brindame, brindame una oportunidad Amame, amame no mires atrás brindame, brindame una oportunidad Manolo, Bellín y Cristi, los hijos de Chichito Para las inquietas, Caterina, Kelly, Milena y Patricia Con cariño Doctor Adrián Hernández Muchas veces el amor nos hace bien y otras veces nos hace llorar Pero no puedes pensar, quedar así siempre necesitas a alguien para amar Hoy te pido, ven a mí, no pienses mal, amor puro te voy a brindar Y si Dios lo quiere así, voy a jurar, envejeceremos juntos hasta el final Y amame, amame no mires atrás brindame, brindame una oportunidad Amame, amame no mires atrás brindame, brindame una oportunidad Y no me digas que no, 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 no y no me digas que no, por favor Que solo quiero brindarte el cariño que un día te faltó Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que sientes temor Que entreguenme tu pasión Pero ¿Por qué no lo intentas? Y te juro que no abra el dolor Y amame, amame no mires atrás Brindame, brindame una oportunidad Amame, amame no mires atrás Bríndame, bríndame una oportunidad Ámame, ámame, no olvides otra Bríndame, bríndame una oportunidad